Para vos, para los televidentes, es un gusto, un placer enorme estar en este móvil en vivo cuando son casi las 20 horas con 10 minutos en toda la República del Club del Lago Golf. Aquí se va a hacer la 31ª premiación de Europa y América, le responden a El País y también se van a festejar los 10 años del suplemento deportivo del diario Ovación. La premiación de hoy, la verdad, ya te digo que va a estar muy buena por el ambiente que se está viviendo, por toda la gente que hay, como vos podés ver, como te estamos mostrando con la cámara, el Chelo Fonseca, está todo el medio periodístico de nuestro país y todo el medio futbolero y deportivo. Recién a la vuelta, por ahí vimos al técnico de la Sub-20, recientemente campeón con la selección uruguaya Sub-20, Fabián Coito. Estaba por ahí también un amigo tuyo, Rodri, estaba Carlitos Muñoz, trabajando para la cadena internacional y Spién, y de a poco va llegando la gente, recién se hicieron algunos reconocimientos, estaba Martín Claventure por ahí entregando los premios, el director, y de a poco va llegando la gente aquí hacia el evento, un evento bastante importante, muy reconocido, reconocido por la Conmebol, la premiación o lo que sale electo de esta votación es, bueno, lo que la Conmebol reconoce como para decir, este es el mejor jugador de América, o este es el mejor director técnico. Como mejor entrenador de América salió electo Reinaldo Rueda, fue campeón con el Atlético Nacional de Colombia, campeón de la Copa Libertadores de América. Como mejor jugador salió el número 9 de este Atlético Nacional, que le ganó por unos pocos votos a Gabriel de Jesús, que ahora está en el Manchester City. El 9 de Atlético Nacional se llama Miguel Borja, actualmente en el Palmeiras de Brasil. También se premian a los jugadores uruguayos, o sea, los entrenadores uruguayos. Mejor jugador del 2016, Martín Liguera, jugador de Nacional, y mejor entrenador, el técnico Martín Lazarte, también del último campeón uruguayo, el Club Nacional de Fútbol. Por ahí está Carlito Muñoz, venga Carlito, que recién lo estábamos molestando. Disculpe, Carlito, que lo tengamos como le está. Estamos en vivo para Canal 30. Del otro lado está Rodrigo Silva. ¡Oh! Hacemos el 30 radio. ¡Ese bandido! Sí. El 30 radio. Sentí la radio, prendí la tele. Una cosa así vendría a ser lo que hacemos. Montamos un estudio de radio, y el conductor del otro lado... Lo de bandido es una chanza, sabe que le tengo un gran aprecio, que es un chico que tiene, ya no un futuro, un presente fenomenal. Así que bueno, me alegro mucho de estar acá. Estamos cubriendo para ESPN todo lo que está pasando acá, sobre todo por los colombianos, ¿no? Habida cuenta que ESPN en Colombia muy, muy fuerte, y es un placer llegar acá. La verdad, es un lugar precioso que no conocía. Linda noche, ¿no? Sí, con muchos mosquitos, pero linda noche. ¿No trajo repelente, no? No, no, pero como tengo que estar de corbata y con saco... Lo veo de saco, ¿no? ¿Le da calor a ver con el saquito ahí? Lamentablemente viene saco y corbata. Más formal. Y sí. ¿Usted votó? Sí, yo voté acá. ¿Hizo la votación para el mejor? No, no llegué. Me lo mandaron, me lo mandaron, ¿eh? Pero no llegué a mandarlo, se me pasó ahí, ya estaba fuera de tiempo. Se lo tengo que preguntar, usted me responde si quiere, y si no, no. ¿Hubiese votado a alguno de los ganadores? A Rueda. Y creo que los dos... A Borja. Los dos, indudablemente, formaron parte del equipo que fue sensación del año, ¿no? El Nacional de Medellín. Fue el mejor equipo. Rueda salió campeón de todo. Borja fue el mejor jugador de ese equipo. Está muy bien votado, sin duda. ¿Cómo va el trabajo en Argentina? ¿Y cómo está el fútbol argentino con todo esto? O hay un lío bárbaro en Argentina. Hay un lío bárbaro en todo el sentido de la palabra. Pero bueno, yo estoy yendo menos porque yo estoy trabajando más desde acá. Está yendo Diego, mi hijo, para allá. Pero hay un lío enorme, la verdad. Qué lástima, ¿no? Porque el fútbol, por ahí, en mi opinión, es el más importante de América, o el campeonato más importante de América. Es un fútbol bárbaro, siempre con mucha gente. Juegan bárbaro, además. Pero claro, tienen ese lío directriz que es tremendo, ¿no? Y desde que falleció Grondona, peor todavía. Peor. Es como que no se ponen de acuerdo nunca. Bueno, Carlitos, no te quiero robar más el tiempo. Disfrute de la noche. Trabaje tranquilo. Y nada, sobre todo, divertirse y pasarla bien con la gente del ambiente que anda a la vuelta. Dale, gracias. Un abrazo, Rodrigo. Un abrazo grande. Muchas gracias, Carlos. Dale. Bueno, Rodrigo, acá estaba la palabra de Carlos Muñoz, que es parte de esta fiesta en los 10 años de educación y en la premiación del diario El País. Volvemos a estudio. Si ahora un ratito vemos si podemos concretar alguna otra nota. Creo que la vuelta anda a Borja, ¿eh? Vamos a ver si en un ratito lo puedo molestar. Está con los colegas de Canal 12. Un ratito, volvemos. Dale. Gracias. Gracias.